Al fin se dio, pudimos concretar las situaciones y más allá de que para nosotros el partido había arrancado complicado por el tema de los cambios, todo que surgieron dos cambios rápidamente, por suerte se nos dio para nosotros un gran respiro que no podíamos ganar de local y ya la cosa cambia, ya vamos a tomar todo esto de otra manera, la alegría está en el vestuario y ojalá que sigamos de la misma manera. Solamente lo invitaron con los centros, creo que es la única forma que lo llegaron. Si, si, que la verdad que los muchachos estuvieron muy concentrados, no tuvimos serios problemas, quizá alguna que otra jugaba ahí por ahí con un pequeño descuido de parte de la defensa, pero nada peligroso. Al principio a Chicago le convertían siempre, ahora sin hacer partido local que no le convierte en goles, creo que eso también te sirve para motivar a Chicago también. Y por suerte estamos tratando de arreglar este tema, lamentablemente desde que empezó el campeonato no podíamos mantener cero y ahora se está haciendo más habitual, nos estamos acostumbrando a eso y ojalá que podamos seguir haciéndolo porque si uno mira la tabla ya estamos con goles a favor y eso es muy importante. Gracias a todos. Gracias a todos.